Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta y lo demás añadido será. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. A su hora y en su momento Él hará todas las cosas a su tiempo y así me enseñará que sus promesas cumplirá a su hora, en su momento y a su tiempo a su hora y en su momento Él hará todas las cosas a su tiempo y mi vida yo pondré en sus manos para que suene su canción en mí a su tiempo a su tiempo y así me enseñará que sus promesas cumplirá a su hora, en su momento y a su tiempo a su tiempo y en su momento Él hará todas las cosas a su tiempo a su tiempo a su tiempo y mi vida yo pondré en sus manos para que suene su canción en mí a su tiempo su tiempo suena su canción en mí a su tiempo su tiempo suena su canción en mí a su tiempo suena su canción en mí para mis soldados tengo un país que conquistar tierra virgen que labrar una vida que alcanzar para mis soldados tengo muchas puertas que tocar en la marcha cotidiana donde yo soy su general recuérdenlo recuerden yo soy su general recuérdenlo recuerden yo soy su general para mis soldados tengo un mar rojo que cruzar para mis soldados tengo un desierto que pisar para mis soldados tengo una multitud que alimentar para mis soldados tengo una cruz para cargar para mis soldados tengo un descanso al terminar mientras vuelvo cada uno su trinchera de cuidar para mis soldados tengo muchas pruebas que pasar solo si están de rodillas solo si están de rodillas las murallas bailan recuérdenlo 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 yo soy su general recuérdenlo yo soy la luz y su general para mis soldados para mis soldados tengo un mar rojo que cruzar para mis soldados tengo un desierto que pisar para mis soldados tengo una multitud que alimentar para mis soldados tengo una cruz para encargar para mis soldados tengo mil victorias que cantar una vez que mil montañas hayan podido alcanzar para mis soldados tengo para mis soldados tengo un mensaje